...pues esta es la edición número 17... ...de estos premios que para Caja Rural son un referente... ...y que en los cuales ponemos cada año toda la ilusión... ...este año ha sido mi primer año en este evento... ...estoy muy contento de la gran afluencia que hemos tenido... ...y del nivel de estos premios... ...para nosotros es un gran orgullo organizar... ...y patrocinar la entrega de estos premios... ...y conocer que los premiados... ...venden completamente la producción... ...cada año que obtienen estos premios. El jamón ibérico, la denominación de origen de esa Extremadura... ...bueno pues precisamente ayer estuve reunida... ...con la presidenta y con la vicepresidenta... ...con Lucía y con Elena... ...y estuvimos hablando pues... ...de las oportunidades del sector, del trabajo... ...de las normas de calidad... ...y la verdad es que bueno pues son dos mujeres al frente... ...de una denominación de origen muy importante... ...y con mucha repercusión en Extremadura ¿no?... ...de cara hacia el exterior y hacia el comercio ¿no?... ...es la esencia de Extremadura... ...es la esencia del millón de hectáreas que tiene esta tierra... ...es una producción tan singular y tan especial... ...y tan apreciada en el mundo gastronómico... ...que hablar de ello ya te digo me resulta muy difícil ¿no?... ...la denominación de origen lleva muchos años trabajando en este tipo de producto... ...en sus operadores... ...vamos progresando y tratando de adaptarnos a los tiempos modernos... ...pero sin perder esa esencia tan nuestra... ...de hacer un producto único en el mundo... ...que tiene muy poca competencia por no decir ninguna ¿no?... ...y que está situado a los niveles más altos ¿no?... ...de la gastronomía mundial. Yo le decía al presidente de la Junta cuando me ha entregado el premio... ...que nunca se acaba uno de acostumbrar a que te den un premio ¿no?... ...siempre te pones nervioso... ...y es por supuesto para nuestra familia... ...para la familia Morato... ...es una satisfacción enorme el tener... ...este reconocimiento que es ni más ni menos... ...pues ese reconocimiento al trabajo de todo... ...del día a día que no se ve... ...solamente vemos pues cuando hay un premio... ...pero realmente cuesta... ...cuesta bueno con sacrificio sacar productos de alta calidad ¿sí?... ...para nosotros es un orgullo... ...haber obtenido este galardón... ...pues estamos seguros que todos los jamones que se han presentado... ...tienen una calidad muy elevada... ...con lo cual que nosotros hayamos obtenido... ...segundo premio... ...pues quiere decir que estamos trabajando en buena dirección... ...y que lo estamos haciendo bien... ...además tiene que valer para coger fuerza... ...seguir en la misma línea y conseguir... ...más premios de estos... ...nuestro punto débil ha sido la comercialización del jamón... ...tenemos que saber vendernos mejor... ...promocionarlo, difundirlo... ...por eso eventos como este... ...pues creo que son muy positivos para... ...para la comercialización de este producto. ...tiene uno también la suerte... ...a través de estos premios... ...luego tenemos muchos compradores... ...que nos van a visitar... ...a través de la buena crítica... ...y del premio y el galardón que hemos tenido. ...el jamón como ha subido tanto... ...ha subido en el último año... ...un 10% el incremento del precio... ...mucha gente va a volver a comer un jamón ibérico... ...no de tanta calidad como el bellota... ...porque el jamón de bellota... ...estaba a unos precios muy económicos... ...mientras que un jamón de bellota... ...hace un año costaba a 150 euros... ...que era su máxima expresión en caridad... ...150-160 euros... ...ahora un jamón de bellota... ...de las mismas características... ...está costando entre 220-230 euros".